¡Hija! ¡Auto! ¡Ya fue! ¡Auto! Gracias. Vale, gracias. ¿Vamos a la casa? Esto es China. ¿Te gustaría que fuéramos para allá algún día? ¿Por qué no sales un poco a divertirte, a pasarla bien, a pensar en otras cosas? Oye, te encargo la decimera. Es mi caso. Hoy día en la noche hay un hueveo. ¿Te tinca? Me quedé sencilla. ¿Y este quién es? Es mi hermanito, Diego. ¿Aló? Puta hueva, adivina la noticia. Cobran por clases particulares grupales 3.000 pesos. Pero yo podría hablar con dirección. ¿Diego es un niño que merece una oportunidad? Yo también lo encuentro especial. Pero no me ando metiendo en sus huevas. ¿Acaso quiere que se titule ahogado el cabrón chico? Me llamó mi tía, de Santiago. Me está esperando. Ven a dónde. ¿Estás remulando, hueona? ¿Cómo ladran? ¿Tú crees que podamos llegar hasta Iquique con esa moto? Iquique. Arica. Papá. Hasta Río, Sigeri. Iquique ya sería la raja. Iquique. 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 Iquique.